Nena de anda primer informe de gobierno la mejora de la perla de los altos representa una carrera larga que se camina día a día siempre con la vista fija en el objetivo en este primer año de gobierno hemos puesto todo cuanto está a nuestro alcance para que el progreso vaya de la mano con el desarrollo y la cohesión social llevando a tepatitlán a estar a la vanguardia y al mismo tiempo conservar nuestras tradiciones y que todo el beneficio se quede aquí economía y prosperidad la perla de los altos volvimos a salir en números negros después de nuestra gran fiesta con un saldo a favor de casi 3 millones de pesos contamos con la visita de 136 mil personas al núcleo de la feria en un espacio renovado que ahora cuenta con terrazas fijas donde se ofrecieron 18 espectáculos y no quedó ahí se desarrollaron los certámenes niña tepabril y señorita tepatitlán 56 eventos culturales y 28 deportivos así como el tradicional desfile inaugural la modernización de nuestros trámites será realidad por medio del visor urbano en el que se contempla agregar a nuestra plataforma digital el trámite de licencias de construcción de negocios y atención interactiva aunada a las opciones ya existentes el pago y consulta de cuentas catastrales y además servicios municipales pronto el ciudadano podrá optimizar su tiempo desde la comodidad de su hogar o espacio de trabajo mediante la escuela y directorio de oficios impulsamos el autoempleo y el vínculo entre los ciudadanos para que adquieran servicios de los mismos ciudadanos así la mano de obra especializada está garantizada en el arte y la cultura también entendemos que nuestra misión es llegar hasta aquí es por eso que en este año la red municipal de talleres artísticos creció y se diversificó 51 talleres a cargo de 48 instructores en 23 espacios en colonias y delegaciones pero no acaba ahí nuestros 140 eventos llegaron a 20 escenarios culturales espacios en los que se expresaron 500 artistas y participaron 40 grupos en el mercado centenario hemos trabajado de manera incansable en la socialización en la creación de lazos y en labores que poco a poco van generando el sitio en el que los tepatitlenses nos merecemos trabajar disfrutar de un momento de compras o bien de degustar un delicioso platillo ya contamos con un plan claro de trabajo pintamos los muros retiramos el tablado obsoleto impermeabilizamos revisamos las instalaciones de gas y hoy día junto con cuantos buscamos alternativas para el manejo de desechos sustentabilidad el agua del salto cada vez llega a más hogares con la colaboración del ramo a este para logró unir a la red a la villa y para evitar el desperdicio de agua adquirimos equipo para la detección de fugas de agua y drenaje pronto el organismo se alimentará de energías renovables con la instalación de paneles solares por un mejor ambiente plantamos casi 13 mil árboles en espacios públicos continuamos con la esterilización y adopción de perros conservamos nuestros espacios públicos en buen estado a través de los servicios municipales que no cesaron inclusión social siempre se puede ir más allá en este regreso a clases mejoramos el programa recrea y le apostamos a la economía familiar y a la del municipio los padres de 15 mil 561 estudiantes ya no gastarán en mochilas ni útiles tepatitlán ahorró el 60 por ciento de su contribución gracias a las nuevas reglas de operación los zapatos ya pronto estarán en sus manos y para los uniformes el dinero de la perla de los altos se quedará aquí con la adquisición de la tela en tepatitlán y la mano de obra de 130 mujeres trabajadoras que obtendrán un ingreso extra por una mayor calidad ahorro y derrama económica evitando la deserción escolar 14 escuelas recibieron obra 25 personal administrativo o de intendencia y otros cuatro el pago de su renta el tesoro de tepatitlán está en su gente y el DIF lo protege para alcanzar a más familias extendimos nuestro horario de 8 am a 8 pm y en guavi permanecemos al servicio de víctimas de violencia las 24 7 los 365 días del año por medio de atención especializada procuramos reunir de vuelta a nuestras familias pero en situaciones extremas defendimos a nuestros niños apoyamos a madres con guardería en cadí con asesoría psicológica y jurídica además de capacitación para brindarles más opciones productivas nutrimos a pequeños con desayunos escolares y adultos mayores en los comedores asistenciales sector al que brindamos credenciales de inapam y en la unidad regional de rehabilitación dimos casi 40 mil terapias apresurando la recuperación de los ciudadanos desarrollo humano y social aportó más alimentos para la comunidad y talleres de autoempleo transporte al crí de occidente así como a la organización vecinal nos acercamos a los jóvenes para aportarles información de prevención en distintos temas de enfermedades de transmisión sexual de depresión adicciones desnutrición y más además de incitarlos a seguir sus aficiones y desarrollarse en unión así con la participación de 16 músicos con una causa 1300 espectadores acudieron al festival 1229 las personas con discapacidad incrementaron su voz con gestión incluyente por medio de sensibilizaciones en la sociedad censo y estadísticas además ahora son más autónomos con las capacitaciones que recibieron dijimos que retribuiríamos al deporte 37 atletas de alto rendimiento reciben apoyo para transporte entrenadores fisioterapia e incentivos durante este año ellos volvieron con 15 preseas internacionales de 24 a 40 fue el incremento de nuestras escuelas deportivas de 15 disciplinas diferentes también nos descentralizamos y llegamos a otras cinco colonias y a cinco delegaciones organizamos 27 eventos deportivos y en la copa jalisco obtuvimos el primer lugar regional en ambas las ramas los niños niñas y adolescentes ahora cuentan con un aliado en el sipina nueva dependencia trabajamos por la equidad de género con conferencias de sensibilización y atendimos a mujeres violentadas ciudad digna en infraestructura avanzamos con la ejecución de nueve proyectos la pavimentación de la calle ayuntamiento y la 20 de noviembre la rehabilitación de la guavi la construcción de la guardería infantil de capilla de guadalupe el centro de salud de los sauces y de san josé de gracia el primer paso para un hospital psiquiátrico y para la convivencia de los tepatitlenses el centro barrial el pedregal el molino y el parque urbano la lameda dotamos a distintas comunidades de servicios básicos por el ramo 20 y 33 de agua potable drenaje y alcantarillado en cuatro comunidades así como electricidad en otras cuatro rehabilitamos 11 caminos edificamos dos banquetas y apoyamos a seis escuelas que ahora son espacios más dignos gracias a toda máquina programa estatal desarrollo rural ya cuenta con equipo a su disposición para mejorar las vías de comunicación en el campo para no solamente presumir lo grande que somos en producción ser congruentes con nuestra gente del campo seguridad gracias a las gestiones ante el programa fortasec la perla de los altos este año cuenta con seis nuevas patrullas para sacarle el mayor provecho a este recurso capacitamos a 127 oficiales en temas diversos y certificamos a 125 en control y confianza en temas de prevención social llegamos a 87 escuelas con talleres de sensibilización contra el bullying y las adicciones no solamente abordamos a los estudiantes también trabajamos con padres de familia recuperar la cultura vial de la perla de los altos es un objetivo que todos queremos lograr desde nuestra trinchera creamos la dirección de movilidad y tránsito capacitamos a 23 nuevos oficiales y les dotamos de uniformes más presentables enseñar para la prevención es trabajo de protección civil prevenir es tarea de todos es por eso que en este año 44 instituciones recibieron 131 cursos que les ilustraron acerca de protocolos y medidas para evitar siniestros esta dependencia también vigiló 990 espacios y atendió 3500 reportes a través de más de 6 mil servicios el honorable cuerpo de bomberos evitó pérdidas materiales por más de 238 millones de pesos eficacia transparencia y rendición de cuentas la calidad en el servicio inicia desde el buen trato a nuestros colaboradores aseguramos una de sus necesidades básicas como lo es salud es por eso que pronto los servidores públicos del gobierno municipal serán atendidos por el instituto mexicano del seguro social ser transparentes es el tema que nos ocupa durante este año elevamos del 47 al 70 por ciento la carga de información a la plataforma nacional de transparencia dimos respuesta de manera satisfactoria al 97 por ciento de las nuevas solicitudes de información que casi se triplicaron así por nuestro esfuerzo la perla de los saltos entró en el top 10 de la métrica de gobierno abierto 2019 medido por el inaí y sigue defendimos los intereses de los tepatitlenses por garantía y con la ley de nuestro lado logramos que la calle hidalgo se reconstruyera por la calidad que fue contratada la empresa corrió con los gastos definimos el rumbo que tepatitlán llevará a durante los siguientes 15 años contar con un plan municipal de desarrollo con grandes metas a futuro y alineado con los objetivos estatales y nacionales es caminar hacia un futuro en el que avanzamos y nos reforzamos haciendo un equipo optimizamos la administración pública desde nuestras propias dependencias por medio de la transversalidad con recursos que se asignan en base a los resultados y que hoy medimos con 500 indicadores clasificados nos propusimos seguir los pasos de experiencias internacionales y nacionales de ciudades que ya hicieron la tarea y el desarrollo es una constante en sus realidades nos propusimos iniciar la construcción de una smart city esto es nos propusimos implícitamente iniciar las bases de un tepatitlán como una ciudad inteligente hemos decidido cambiar la forma en cómo se venían haciendo las cosas tepatitlán inteligente no es una cuestión futurista ni tecnológica ni pretenciosa es una realidad en la que se están aplicando nuevas tecnologías y herramientas para conseguir una mayor eficiencia en la gestión del gobierno y en el desarrollo sostenible de las sociedades nena de anda primer informe de gobierno no no